Por ser el día del rayo azul, pidamos hoy la divina presencia del Arcángel Miguel y su rayo azul de fuerza divina, para que con ese poderoso rayo forme un muro azul de protección invencible, y nos brinde su protección contra el mal, también nos ayude a controlar la ira, impulsándonos a encontrar la verdadera fe, la paz y la confianza en nuestras propias capacidades. Le damos gracias por su presencia protectora aquí y ahora con nosotros y en todo el mundo. Invocaremos con mucha fuerza al muro azul de la protección. Al igual que las fortalezas fuertes y antiguas contaban con sus muros de protección, así juntos invoquemos el poderoso muro azul del Arcángel Miguel para proteger de manera invencible todo aquello que necesitas, ya sea tu casa, personas, tu vehículo, viajes, algún objeto o alguna situación que necesite defensa y protección con el muro de fuego azul. Con mucha fuerza, empecemos. En nombre de la divinidad del Todopoderoso Dios Padre y en nombre de mi amada presencia yo soy en mí, aquí y ahora invocamos la fortaleza divina y todo el poder del muro azul de protección del Arcángel Miguel para protegerme en este día de manera invencible de personas malvadas, males, peligros, envidias, hechicerías y de ataques malignos. Repite conmigo. Yo soy el muro azul de protección del Arcángel Miguel y nada ni nadie me puede dañar. Gracias Padre. Decreto el rayo azul. Yo soy rayo azul. Yo soy la voluntad de Dios. Yo soy fe. Yo soy desarrollando la fe. Yo soy protección. Con fuerza y fe, pido al amado Arcángel Miguel que con su flamígera espada de fuego azul corte y libere, corte y libere, corte y libere cualquier apariencia de apego, atadura, pensamiento negativo, miedo e inseguridad y me proteja a mí y a mis seres queridos. Yo soy protección para... Yo soy protección para... Nombra a seres queridos y a todo lo consideres necesita de protección. Y ahora repite conmigo. Yo soy el muro de fuego y la espada del Arcángel Miguel que me protege poderosamente. Yo soy el muro de fuego y la espada del Arcángel Miguel que me protege poderosamente. Yo soy el muro de fuego y la espada del Arcángel Miguel que me protege poderosamente. El muro y la espada del Arcángel Miguel me defiende de todos mis enemigos perversos. El muro y la espada del Arcángel Miguel me libera y protege de toda oscuridad. La espada del Arcángel Miguel combate a mis enemigos en todo momento y lugar. La espada del Arcángel Miguel elimina de mis caminos los peligros. El muro y la espada del Arcángel Miguel me libera de la enfermedad, las injusticias, calumnias, de las dudas y tristezas. El muro y la espada del Arcángel Miguel protege mi casa y en ella no tiene cabida el mal, las malas intenciones, ni las malas energías. El muro y la espada del Arcángel Miguel protege mis finanzas. La espada del Arcángel Miguel es mi fe, mi fuerza y mi invencible protección. Gracias Padre, gracias Rayo Azul, gracias Arcángel Miguel.